¿Cómo hace una famosa para poder mantenerse en este mundo? ¿Hacés gimnasia todos los días? No, no, ya sé que para vos eso no es bueno porque no hago ningún tipo de actividad que debes recomendarla seguramente. No, yo trabajo mucho, me muevo mucho, o sea, nunca estoy quieta, nunca estoy por temperamento y por forma de ser y soy ordenada en los horarios de la comida, que a lo mejor eso tiene que ver más que la cantidad que uno come y todo. ¿Qué haces? ¿Desayuno, almuerzo, merienda? Desayuno, almuerzo, merienda no necesariamente, no es que coma algo y la comida, pero sí respeto más o menos los horarios, o sea, cuando va pasando un tiempo prudente después del mediodía que no comí, empiezo a sentirme mal. Y a la noche también, o sea, no entiendo la gente que no come todo el día y después se da un atracón, por ejemplo. Y tus comidas, por ejemplo, son sanas con cereal, por ejemplo, un desayuno tuyo que... Sí, desayuno ahora desde hace un tiempo estoy tomando un jugo que me recomendó mi hija, que es profesora de yoga, y entonces tiene todo un concepto bastante natural. Tome nota, ¿eh? Sí, sí, remolacha, apio, zanahoria, manzana y pomelo, pomelo rojo. Todo eso en una, no en una licuadora que rompe los vegetales y las frutas, sino en una juguera especial que hay que lo pones, aplasta, sale el jugo por un lado y por otro lado sale la pulpa. ¿Y qué te sentís? ¿Con más energía? Me siento, o sea, no como nada más que, no como durante el desayuno porque con un vaso de esos ya siento que estoy bien. Y después tomo café con leche y después a mediodía almuerzo algo, este, si como, o sea, paro a comer, no como un sanduichito ni me salteo el almuerzo, paro a comer, o sea, tengo que comer comida. A media tarde en general tomo un té, un café y después a la noche vuelvo a comer comida. Vos tenés la postura de las modelos, que tienen una postura realmente tan linda y erguida. Qué bueno que la veas porque yo ya creo que no la tengo, hombre. No, no, la seguís manteniendo, la seguís manteniendo y que realmente sos elegante, muy elegante. ¿Hacés gimnasia para poder mantener eso? No, no, no hago ni gimnasia ni hago actividad física, siempre estoy pensando que tengo que empezar. O sea, yo te pregunto específicamente para esa postura, para mantenerla. Sí, 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 no, 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 no. Bueno, la gente de Sin Dolor te quiere agradecer enormemente que hayas venido, engalanaste este programa. Por favor. Y te despedimos con un gran aplauso. Pero muchas gracias, no, 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 no. Gracias.